Backend y Frontend son las dos áreas principales en las que se divide el mundo del desarrollo web. Seguramente has escuchado estos términos, pero ¿sabes lo que significan? En serio, ¿sabes realmente lo que significan? En este video de Editing te vamos a explicar qué significan realmente Backend y Frontend con el estilo propio de Editing que tú ya conoces y en el que tanto confías. Si ya te dedicas al mundo del desarrollo web, te invito a ver este video porque seguramente te cuento algunos detalles que quizás no conocías. Y si estás comenzando o piensas comenzar en el mundo del desarrollo web, te recomiendo quedarte hasta el final de este video porque te va a ayudar muchísimo a elegir la especialidad en el mundo del desarrollo web que debes tomar. Yo soy Álvaro Felipe de Editing y si es la primera vez que vienes a este canal, te cuento que somos la única red social educativa en español en la que puedes aprender de tecnología, diseño y negocios completamente en tu idioma y desde cualquier lugar del mundo completamente online. Si quieres conocer la experiencia Editing, entra a nuestro sitio web ed.team y comienza a estudiar gratis hoy mismo. Para explicarte qué es Backend y Frontend, primero debemos entender la arquitectura cliente-servidor que es en la que está basada la web. El cliente y el servidor son dos computadoras. El cliente es quien pide información y el servidor es quien entrega la información que pide el cliente, siempre y cuando el cliente tenga los permisos, es decir, el servidor hace la validación de que el cliente tenga los permisos. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Tú entras a tu computadora a estudiar y pones ed.team, entonces tu computadora es la máquina cliente. A través de tu conexión a internet, esta máquina cliente se conecta con el servidor donde está Editing, este servidor revisa si tienes los permisos para ver lo que estás solicitando. Por ejemplo, estás solicitando un video de una clase Premium, entonces el servidor verá, este usuario tiene acceso o no tiene acceso y según eso, el servidor te entregará o no te entregará los recursos que has solicitado. Cada solicitud que hace el cliente al servidor se llama petición. Cada vez que escuchas petición es eso, el cliente solicitando recursos al servidor. En el desarrollo web tradicional, cada petición al servidor recargaba completamente la página. Por ejemplo, si tú querías cambiar solamente una foto, tenías que traerte toda la página completa de nuevo, no solamente esa foto. Pero con tecnologías como Ajax o WebSockets, podemos hacer peticiones de cosas muy específicas y solamente cambiar esas cosas en la pantalla, haciendo que la web sea mucho más fluida, mucho más dinámica. Si quieres saber más a fondo cómo funciona Ajax y WebSockets, tenemos un video completo en este canal que te invito a ver. Ahora que ya entiendes la arquitectura cliente-servidor, recordemos cómo hacíamos desarrollo web de forma tradicional. Recordemos que la web comienza en el año 1992 con HTML y en esa década aparecen varios lenguajes como Java, JavaScript, Python, PHP, CSS, que nos ayudan a hacer la web. PHP ha sido siempre el lenguaje más importante en el mundo de la web, al menos en la primera etapa del desarrollo web, aunque Java también fue el más importante en el mundo corporativo. Entonces hacíamos desarrollo web principalmente con PHP. Si tú querías hacer desarrollo web, tenías sí o sí que aprender PHP, ni siquiera JavaScript, no tenías que saber JavaScript. Sí, suena raro hoy en día donde es obligatorio JavaScript, pero en los primeros tiempos de la web no había necesidad de saber JavaScript. Usabas jQuery, te sabías algunas funciones de jQuery y ya estaba. JQuery te solucionaba la vida. Con PHP tú te conectabas a la base de datos, con PHP tú creabas las plantillas de lo que se iba a ver en la pantalla. Entonces digamos que no había una división clara entre programador backend, es decir, aquel programador que hace las cosas en el servidor, y programador frontend, es decir, el que hace las cosas para el cliente, sino que todos hacíamos todo el conjunto de soluciones, desde el backend hasta el frontend. No había esa división. Pero eso cambia alrededor del año 2008, 2010, cuando se empieza a hablar con mucha fuerza de HTML5. Y en ese momento empezamos a hacer la división entre backend y frontend. ¿Y por qué en estas épocas empezamos a hablar de backend y frontend? Sencillo. Antes de esto, el amo y señor de la web era Internet Explorer. Bueno, de los navegadores, no de la web en general. Pero la web se ve a través de un navegador, Internet Explorer era el amo y señor, no respetaba ningún estándar, los programadores teníamos que usar jQuery para que las cosas funcionen. Entonces no había como que muchas opciones. Con la llegada de HTML5 todo cambia. Llegan nuevos jugadores como Google Chrome, como Firefox, pero no solamente los navegadores, sino que la tecnología web crece enormemente. HTML5 no solamente es un conjunto de nuevas etiquetas, sino, y más importante, nuevas APIs, nuevas APIs. Si no sabes qué es una API, tenemos un video aquí en el canal que te lo explica mejor que nadie. Así que terminando este video te vas a ver qué es una API. Llegan nuevas APIs en HTML5 que le dan muchísima potencia al navegador. Muchísima. Por lo tanto, ya tenemos mucha potencia en el cliente y tenemos mucha potencia en el servidor. Antes el cliente era prácticamente un programa para ver, solo ver y ya. Un visualizador. No había esa potencia para interactuar y para hacer una lógica compleja. A partir de HTML5 sí. Por lo tanto, ya tenía mucho sentido que dividamos los roles entre un programador backend, que hace la lógica, la programación que va a ir en el servidor, y un programador frontend, que hace la lógica que va a ir en el lado del cliente. Pero acá viene una pregunta. ¿Cómo conectamos ambos? Porque antiguamente, cuando hacíamos el desarrollo web monolítico, que era una gran pieza, PHP se conectaba a la base de datos y PHP dibujaba las páginas que se iban a ver en el navegador. O sea, todo lo hacía PHP. No había como esa división. Pero ahora que ya hay esa división, ¿cómo conecto a backend y frontend? Con lo que acabo de decir hace un momento, con una API o API. La API es la que se encarga de conectar backend y frontend. De esa manera, un frontend puede funcionar con cualquier backend. No importa. Tú puedes tener un frontend cuyo backend sea PHP, o que sea Python, o que sea Java, o que sea Go, o que sea Node.js. No importa. Es el mismo frontend. Lo que hace este frontend es conectarse a los datos a través de esa API. Este concepto es muy importante y es básico que lo entiendas. Frontend, backend, API para conectarlos. Muchos novatos, por ejemplo, dicen, van a sacar un curso de Angular, pero no han dicho con qué backend lo van a hacer. Es que no importa. Es decir, no es que no importe el backend, sino no importa con qué backend lo hagas, con qué tecnología lo hagas en el backend, porque la API se encarga de conectar el frontend con cualquier backend. Entonces, recuerda, frontend, backend, y la API es la que conecta a ambos. Hablemos ahora del desarrollo frontend, que a mi modo de ver tiene tres etapas. La primera etapa comienza alrededor del año 2008, 2010, con la llegada de HTML5, CSS3, que ojo, nunca hubo CSS3, fue una campaña de marketing para darle mucha fuerza a la nueva web. En 2010 aparece AngularJS, que es el primer framework importante en el mundo frontend. Yo incluso me atrevería a decir que con AngularJS empezamos a hablar como tal de frontend. Es cierto que ya había soluciones antes como BackboneJS, pero el paradigma declarativo de Angular le encantó a la comunidad. Declarativo significa que le dices a la tecnología qué va a hacer, pero no cómo. El cómo ya es su problema. Entonces, es una sintaxis muy fácil de entender. Las famosas directivas de Angular, si tú has hecho Angular. Entonces, a través de directivas le decías si va a ser un ciclo, si va a ser una validación, si va a imprimir cosas. Era muy sencillo. Eso le gustó mucho a la gente. Por esos tiempos también viene Node.js y viene Mongo. Entonces, JavaScript empieza a ser el hype total porque se empieza a hablar de JavaScript para todo, JavaScript everywhere. Con Node.js hacíamos el backend, con Mongo la base de datos, con Angular el frontend. Entonces, se empieza a hablar del stack min, es decir, Mongo, Express, Angular y Node.js. Es decir, un stack es todo el conjunto de tecnologías que usas para desarrollar. Entonces, hablábamos de min como la nueva revolución del desarrollo web. Todo con JavaScript. Ese es el primer momento del desarrollo frontend. La segunda etapa del desarrollo frontend comienza en 2015 con la llegada de Enmescript 6, la sexta versión de JavaScript. En realidad, la quinta, porque la cuarta nunca salió. Pero esa es otra historia. Tenemos un video también en el canal donde te contamos la historia de JavaScript que puedes ir a revisar. El punto es que Enmescript 6 trae muchísimas funciones nuevas que los programadores estaban esperando muchísimo. Lo que lo hace un lenguaje mucho más poderoso. Soluciones que antes se hacían con librerías, ahora se podían hacer con JavaScript nativo, con vanilla JavaScript. Por ejemplo, jQuery. Enmescript 6 significa ya la muerte de jQuery. Es cierto que se sigue usando porque obviamente hay empresas que tienen jQuery de muchos años atrás y no lo van a votar simplemente por moda. Pero para los nuevos proyectos, jQuery ya deja de ser relevante porque JavaScript solo es capaz de hacer lo que jQuery hacía antes. Y muchas cosas más, obviamente. A partir de MScript 6, JavaScript empieza a actualizarse año tras año. MScript 7, MScript 8, MScript 9 y así sucesivamente. Ya se deja ese desarrollo tan lento que había antes y gracias al desarrollo tan fuerte de la web, JavaScript se empieza a actualizar duro. Pero no solamente es MScript 6, sino que en 2013 llega ReactJS que es el segundo gran momento después de Angular. Y es que Angular como que se quedó dormido, sacaron un Angular 2 que no tenía nada que ver con el Angular 1, la comunidad se dividió. Un ex programador de Angular, Evan Yu, creó Vue.js que era como un recuerdo al Angular 1 para la gente que no le gustaba el Angular 2. Entonces el mundo se dividió en tres. AngularJS o Angular ya, a partir de la versión 2 le quitaron el JS. ReactJS, que cambió completamente el paradigma del desarrollo web. y Vue.js que a la comunidad le encantó. Por un lado, porque no viene de una gran corporación como Angular que viene de Google, React de Facebook, sino que Vue venía directamente de la comunidad, pero que recordaba al Angular 1 declarativo con las directivas tan sencillas de entender que a mucha gente le gustó. Y en este momento también viene GraphQL que es una alternativa a las API REST. Como hemos hablado, las APIs son una conexión entre backend y frontend. El tipo más usado de APIs son las REST, las API REST. Y en las API REST hay que solicitar a través de un endpoint, que es una URL, los datos. Entonces, si tú necesitas datos de los usuarios, necesitas un endpoint. Si tú necesitas datos de los cursos, por ejemplo, otro endpoint. Datos de las ventas, otro endpoint. Datos de los blogs, otro endpoint. Y así son muchos endpoints. Entonces hay que estar solicitándole a backend un endpoint para cada dato que frontend necesite. GraphQL llega con la idea de que haya un solo endpoint, uno solo, y a través de ese endpoint se puedan hacer todas las solicitudes que se necesiten. Entonces es un cambio de paradigma también. Y la tercera etapa del desarrollo web es la que estamos empezando a vivir. Digamos que en el 2018, 2019 empezó a hablarse de esto y poco a poco va a tener mucha más fuerza, que está marcada, a mi modo de ver, principalmente por dos tecnologías. WebAssembly, que es tener código nativo funcionando dentro del navegador, es decir, ya no interpretado. Recuerda que hay lenguajes interpretados y lenguajes compilados, entonces con WebAssembly tú puedes escribir código con C, con C++, con RAS, o con otros lenguajes, compilarlo, y ese compilado meterlo como una librería al navegador, para que el navegador la ejecute, no la interprete, como hace con JavaScript. Con lo cual, WebAssembly permite cosas imposibles de hacer antes con JavaScript y con mucho mayor rendimiento. Pero acá debo hacer una aclaración. Con WebAssembly, JavaScript sigue siendo el único lenguaje que funcione en el navegador, porque en WebAssembly tú compilas y luego el compilado lo llevas al navegador. Y la otra tecnología es Houdini, que nos permite meternos al motor de CSS que nunca lo podíamos ver, era como algo cerrado bajo siete llaves al que nunca podíamos acceder. Es decir, nosotros poníamos border, button, dos píxeles, solid, red, y aparecía, pero no sabíamos qué estaba pasando internamente en el navegador para que eso suceda. Ahora ya podemos meternos al motor de CSS e incluso crear nuestras propias propiedades sin esperar a que la WTC saque un nuevo estándar, que los navegadores lo implementen y bla, bla, bla. Nosotros podemos crear nuestros propios estilos y nuestras propias propiedades CSS metiéndonos al motor a través de Houdini. Ese es el tercer momento y está ocurriendo ahora mientras grabo este video. Una confusión común cuando se habla de desarrollo Fronen es que como Fronen es lo que se ve en la pantalla del navegador, la gente asume que un programador Fronen debe saber diseñar los colorcitos, los botoncitos, las animaciones que el programador debería hacer eso y eso es falso. Un programador Fronen no tiene por qué hacer eso. Un programador es un programador, no es un diseñador. Entonces, primero quitémonos ese mito de que los programadores Fronen saben diseñar. Algunos sí, los unicornios que saben programar y diseñar. Fantástico. Pero no debemos pedirle como requisito a un programador Fronen que diseñe. No es su labor, no es su función. Para eso existen los diseñadores, diseñadores de interfaces, o también están los maquetadores que son los que no hacen lógica pero llevan los diseños, los mockups de Figma, de Sketch, de Adobe XD, los llevan a código, a maquetación HTML, CSS, que luego los programadores le añaden lógica. Entonces, podríamos diferenciar tres roles de este lado. El diseñador UI que es el que se encarga de diseñar la interfaz en un programa de diseño como Sketch, como Figma o como Adobe XD. el maquetador que se encarga de llevar este mockup a código HTML y CSS y el programador Fronen que es el que agrega toda la lógica, consume las APIs, hace las validaciones, hace toda la lógica del lado del Fronen. ¿Y qué hay del desarrollo backend? Si tú eres programador backend, todo el código que tú escribas se va a ejecutar en un servidor. Tú eres el encargado de la lógica de negocio. ¿Qué cosa es lógica de negocio? Todas las funciones que necesita tu cliente. Por ejemplo, si estás haciendo un software de contabilidad, tú necesitas que se muestren los reportes por mes o que se organicen por cantidades. Eso es lógica de negocio. Esas soluciones que tú desarrollas para el cliente. Una labor fundamental de todo desarrollador backend es saber crear una API o API. ¿Por qué? Porque recuerda nuevamente que un Fronen se conecta con un backend a través de una API. El Fronen consume la API, lee la API, pero el backend es quien debe crearla. Entonces, si tú eres programador backend, tienes que saber sí o sí cómo crear una API en el lenguaje que tú quieras. En el desarrollo de esta API vas a tener que conectarte a una base de datos y tú decidir qué datos exponer para que pueda consumir Fronen. Es decir, un backend también tiene que conectarse a las bases de datos. Fronen no se conecta a las bases de datos. Fronen se conecta a una API y el backend es quien controla qué datos expone o qué datos no. Entonces, acá viene una pregunta. Si yo soy backend, ¿necesito saber de base de datos? Técnicamente no. Es recomendable, sí, pero existen soluciones llamadas ORM que nos permiten conectarnos, si somos backend, a una base de datos sin necesidad de saber SQL, que es el lenguaje de consultas. Pero el punto es que ya sea con SQL o ya sea a través de un ORM, un backend tiene que conectarse a una base de datos y de esa manera, a través de una API, exponer la data para que Fronen la pueda consumir. Esa es tu labor como backend. El desarrollo backend tradicionalmente ha sido monolítico, es decir, un solo backend gigantesco, enorme, que va creciendo como un monstruo. Pero, hacia esta fecha, se empieza a hablar de la arquitectura de microservicios. Esta arquitectura permite que tú puedas dividir las soluciones en diferentes paquetes, incluso en diferentes servidores. Entonces, por ejemplo, en Editing, la lógica del registro de usuarios está en un paquete, en un servidor. La lógica para ver los cursos está en otro servidor, las ventas están en otro servidor y en paquetes diferentes. Eso tiene muchas ventajas. En primer lugar, que cada paquete está aislado del resto. Así que si tienes que corregir algo, algún error, solamente lo corriges ahí sin afectar a todo el resto del backend. Así como el reto principal del programador Fronen es que su código funcione en todos los navegadores, porque si tú eres Fronen sabes a qué me refiero, porque funciona bien en Chrome, pero no funciona en Firefox, funciona en Safari y no funciona en Chrome. Es una locura total. Los retos del programador backend son otros, principalmente seguridad y rendimiento. Rendimiento por el tema de concurrencia. Mientras más usuarios hayan, más lentos se pueden poner los servicios. Entonces hay que estar viendo siempre de que rinda bien el sistema y la seguridad. Porque si bien es cierto que podemos poner una capa de seguridad en el Fronen, es fácil de alterarla. Siempre backend debe validar todos los datos que pasan para evitar problemas. Y en los últimos años he estado hablando de una tendencia de backend como servicio. Si tú eres programador backend quizás esto no te guste mucho. Si tú eres Fronen seguramente esto te alegra bastante porque el backend como servicio significa tener backend disponible sin necesidad de programadores backend. Es decir, usar alguna plataforma que ya te dé soluciones de backend listas. Tú solamente consumes la API y ya está. Tal vez la más conocida hasta el momento es Firebase. Firebase es un backend como servicio. Te da, por ejemplo, registro de usuarios, te da base de datos, te da almacenamiento. Entonces tú simplemente entras al panel de Firebase, configura lo que tengas que configurar, desde Fronen consumes la API de Firebase y ya está. Puedes hacer una aplicación completa sin backend. Bueno, sin tener backend en tu equipo porque si tienes backend solo que está en Firebase. En el mismo camino tenemos algo llamado serverless que son servicios que se consumen solo cuando sean necesarios. Es decir, los servidores, por decirlo así, se encienden cada vez que tú necesites el servicio y cuando ya no lo necesitas se apagan. Y cuando necesitas más de esos servicios los servidores crecen a demanda. Eso es serverless. Entonces ya no necesitas un servidor prendido todo el tiempo para un consumo pequeño y estar pagando demasiado. Y también están los servicios en la nube. Así como Firebase, los proveedores de nube nos dan servicios de backend listos para consumir. Por ejemplo, un buscador. Si tú necesitas un buscador en tu sitio web puedes usar la tecnología de Google, puedes usar la tecnología de Microsoft, de Bing y crear un buscador en tu sitio web. Ya Microsoft o Google se encargan de hacer toda la indexación de tu sitio web y te entregan un endpoint que tú puedes consumir desde el frontend e imprimir un buscador en tu sitio web sin haber hecho nada de backend. Obviamente luego tienes que pagar el recibo cada mes por lo consumido. Pero es una tendencia que cada vez toma más fuerza. Tener backend como servicio sin tener que desarrollarlo dentro de tu equipo. Y así como en el lado del frontend se suele creer que un programador frontend debe saber también diseñar, se suele creer que un programador backend debe saber administrar servidores y debe saber administrar base de datos. Lo cual no es así. Obviamente en equipos pequeños no nos queda otra que el backend haga todo eso. Pero lo ideal es que sean por lo menos tres roles. Un backend como tal, un administrador de base de datos que es quien diseña y administra la base de datos y una persona encargada de la administración de los servidores o de cloud computing. Entonces si eres programador backend no deberías estar instalando certificados SSL. No es que esté mal, solamente estoy hablando de una división de funciones porque obviamente saber más cosas te ayuda un montón como profesional y si lo sabes hacer mejor aún. Para terminar este video hablemos de los stack. ¿Qué es un stack? Es una pila de tecnologías, un conjunto de tecnologías que se utilizan para desarrollar una aplicación, una solución, un software. Se suele llamar programador full stack al programador que a la vez hace backend y frontend, lo cual es un poco discutible como lo vamos a ver ahora. El stack más usado en el desarrollo web tradicional fue LAMP, es decir, Linux como sistema operativo en el servidor, Apache como servidor web, MySQL como base de datos y PHP como lenguaje de programación. Ahí teníamos nuestro stack. Pero deben recordar que cuando hablamos del primer momento del desarrollo web empezó a hablarse del stack min, que era Mongo para la base de datos, Express como framework de Node.js, Angular para la parte del frontend y Node.js para el backend. Ese es otro stack. Un conjunto de tecnologías que te hace todo el desarrollo. También se empezó a hablar del stack MERN, que simplemente reemplaza a Angular por React, la A por la R, pero es la misma historia. El punto es que el desarrollo web es tan complejo que los stacks pueden ser muy diferentes en cada caso. Por ejemplo, este es el stack de the team. Utilizamos Linux en los servidores, Postgres como base de datos, Go como lenguaje de backend, Echo como framework de Go, Node.js y Next.js para el server rendering, React.js en el frontend y Edegrid para los estilos. Me pregunto yo, si nosotros quisiéramos contratar un full stack, tendría que saber todo este stack. Desde Linux, Postgres, Go, Echo, Node. Difícil, ¿cierto? Podría haber por ahí un unicornio que sepa todo eso, quizás, pero otra empresa no va a usar este mismo stack. Otra empresa utilizará tal vez PHP o Python o Java en el backend o Node.js, utilizará Angular en el frontend, utilizará Edegrid, utilizará Foundation o Tailwind o otras soluciones. Entonces, a lo que quiero llegar es que cuando hablamos de programador full stack, nos referimos a un stack específico. no puede haber un programador full stack en todos los stacks. Porque, por ejemplo, si bien es cierto, en frontend tenemos JavaScript, tenemos CSS y HTML y ahí se murió, claro que con JavaScript hay muchas tecnologías, React, Angular, Vue, etc. En el lado del backend hay muchísimos lenguajes. Puedes hacer backend con Java, con PHP, con Go, con JavaScript, etc. Entonces, ¿se puede ser programador full stack, ser backend y frontend a la vez? ¿Qué opinas tú? Yo en lo personal pienso que es bastante difícil porque como ya hemos visto, hay varios stacks diferentes, hay varias tecnologías diferentes y si dominar una tecnología es muy complejo, dominar tantas me parece una absoluta locura. Pero igual, cuéntame si eres full stack, si eres backend, si eres frontend, ¿en qué te especializas y qué te ha parecido este video? Espero que te haya gustado mucho. Como todo video de The Team lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con un montón de cortes de edición, con muchas horas de grabación para que tú te lleves un gran conocimiento a tu casa. No te olvides de seguirnos en este canal y visitarnos en nuestra web ed.team para que aprendas de tecnología, diseño y negocios. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Álvaro Felipe. Hasta la próxima. Chao.